Ejército TV, todo por la patria. En el periodo del 17 de octubre al 1 de noviembre de 2022, el Ejército de Nicaragua ha desarrollado junto a las Fuerzas Armadas de Honduras la Operación Coordinada Sandino Morazán, obteniendo importantes resultados que han permitido mantener altos niveles de seguridad en áreas fronterizas de nuestro país y fortaleciendo a su vez la estrategia de Estado Muro de Contención. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.